Nicky on the track Si, nada queda No importa, ya hablamos luego Un adiós la despedida, una noche suicida Volvía con mi hermano, decía vaya vida Lo mismo sonreía, el tiempo se escondía Dejaba pa' mañana tu recuerdo y fantasía Que yo no he roto un plato, yo rompo raperazos Que yo te quiero baby, que yo de bicho paso El fracaso ya me vino, lo tengo bajo el brazo Quisiera verte visto sabiendo amar sin llanto Ando por la zona que de la ola o la hora Esperando tu llamada, esa que me deja en coma Entrando al reservado, reservándome por norma Cruzando miradita, esa chica andaba en sola La botella fría, la noche de despedida Mi hermano ya se lía, yo ando por aquí mi niña Lo nuestro mira, que no es pa' to' la vida Es una enfermedad, coño, patología Y que, me recordarás cuando todo acabe Cuando las palabras hagan menos importantes Te llevé a casa al bienestar constante Ahora perdona, que no sé encajar los golpes Dime cuál es tu trampa, el demonio hasta las tantas Dime que lo importante, me están dando las largas Están hablando de cabalier, de no sé qué Por esto de expresarse ya no ven con otros aires Y que, por mucho que uno cante El desánimo, lleva la voz cantante Atrapado en el ayer y marchando adelante Espero que tus lágrimas se vayan al recordar Cuidado, mi hermana Cuidado, mi hermana Cuidado, mi hermana